El Montilla se encontró ayer domingo con la dura realidad que supone perder un partido en seis minutos cuando ya acariciaba la victoria. Los montillanos vencían por 0-1 en el minuto 87 de partido gracias al tanto logrado por Javi Ruiz media hora antes de cabeza a la salida de un córner. Aunque sufrieron aguantando el resultado, casi con el tiempo cumplido Pipi establecía la igualada después de una buena jugada colectiva del Atlético Central. El conjunto vinícola trató de mantener el empate pero un error ya en el tiempo de descuento dejaba libre de marca a Juan Gómez para establecer el 2-1. Fue una acción protestada por el equipo montillano por posible fuera de juego cuyas protestas no sirvieron para hacer cambiar al colegiado de opinión. Hemos hecho un partido bastante bueno y por 10-15 minutos nos vamos de vacío y con la cara de tonto. Y es que los montillanos dominaron en el primer periodo y tuvieron las mejores ocasiones. De nuevo la falta de puntería privó al montilla de obtener un resultado positivo que prácticamente tuvo en la mano. En el ecuador del primer periodo incluso reclamó un posible penalti sobre Manolete que el colegiado no apreció como acción sancionable. Ya en la segunda mitad fue el Atlético Central el que logró inclinar el campo a su favor dejando al equipo vinícola sin puntuar ya con el tiempo cumplido. Sabemos que en esta categoría los errores que asumas te van a perjudicar y es en eso en lo que se basan los equipos. Sí es verdad que como he dicho antes nos hemos metido muy atrás en los últimos minutos pero yo creo que ha sido en relación al empuje del equipo contrario y no hemos sabido ni parar el partido ni frenar ese empuje de ellos que es un buen equipo. Yo pienso que este equipo es uno de los mejores equipos que nos han enfrentado hasta ahora y con una pena y se han llevado el partido el último minuto. Con esta derrota la segunda de la temporada el montilla baja posiciones acercándose de nuevo a los puestos de descenso. De hecho empata con cinco puntos con el club deportivo Pinzón que ahora mismo marca la frontera con la salvación. Toca rehacerse el próximo domingo ante el Rota un equipo que vuelva al estadio municipal muchos años después ya que su último partido en montilla fue en la temporada 2017-2018 en tercera división.